Solo pérdida económica y cuantiosos daños materiales fue el resultado de un incendio registrado en uno de los tramos ubicados en el mercado municipal de Granada, hecho que se presentó la madrugada de este lunes. A las 3 y 45 de la mañana recibimos una llamada telefónica de parte de los compañeros del mercado, en el cual nos reportaron un incendio de uno de los tramos. Al venir al lugar, sí, efectivamente, pues como tenemos, tenemos un avión observado, está en llama el tramo, procedimos a hacer detención. ¿Verdad? Gracias a Dios no se propagó a los otros tramos. Gracias a la oportuna actuación de los bomberos, el incendio no se propagó a otros tramos. Estamos impactadas, la pérdida fue millonaria, debemos donde quiera, todos tenemos una familia grande, todos dependemos de ellos. Por su parte, el gobierno sandinista se hizo presente para darle acompañamiento solidario a los afectados. Que todo, como dicen, demostrar la fraternidad que existe, el orden, usted puede ver que aquí hay mucho orden, mucha disciplina, que la gente está tranquila, estamos confiando en Dios y en nuestro buen gobierno. Primeramente vamos a ver, vamos a tratar de salir del siniestro para luego, vamos a ver cómo se va a poder apoyar. Pero sí va a haber un apoyo para nosotros. Ah, claro que sí, nuestro gobierno de reconciliación, unidad nacional, ustedes saben de que no desampara a nosotros los comerciantes ni a nadie del pueblo. Desde Granada, informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.